Fue su primer partido al mando de la Zapri, se cayó 2 por 0 ante la Liga Deportiva de la Juelense. Sin embargo, todavía un mes después del cotejo, Justin Campos no reconoce que su archirrival fuera superior. Primero fue después del partido ante Ascuma Generalella y luego la semana anterior. Para mí estuvo más sencillo el partido del miércoles que el de hoy. Una cosa es que nos hayan ganado y otra cosa es que realmente en el juego hayan sido muy superiores a nosotros. Estos no son los únicos eventos que tuvo Justin ante la Liga Deportiva de la Juelense. Los roces se iniciaron desde que asumió el banquillo morado en el 2006. Desde tirar un chicle a la afición cuando estuvo en la banca del Morera Soto hasta enfrascarse en una pelea con Marcelo del Coppey Herrera en un clásico en Heredia. Este año, desde su puesto de gerente deportivo, Justin incluso criticó a Jonathan McDonald catalogándolo como un jugador que va con mala intención. Lo que provocó molestia entre los aficionados y también los dirigentes del equipo rocinegro. La verdad es que a Justin Campos lo que le hace falta es humildad. Él no tiene los pies sobre la tierra. No ha servido llevar a su equipo con humildad y los jugadores ya lo están reflejando. Campos buscará su victoria 13 de Liga Deportiva de la Juelense en el Clásico Nacionales el próximo domingo.